Hola, soy Patri Lima. Nada, deciros que estoy muy ilusionada por haber fichado por el Costa del Sol Málaga la temporada que viene. Ojalá el próximo año sea un año muy bonito, que podamos disfrutar mucho dentro y fuera de las pistas. Y nada, deciros que ahora mismo nos vemos por Málaga. ¡Chao!